Con gran actuación tanto ofensiva como defensiva, el campo corto Ángel Bracci ayudó en la victoria de su equipo con pizarra de 14 carreras a 8. Una vez más y por novena ocasión consecutiva, San Francisco representará a la Liga Crisanto Rivero en el campeonato estadal de la categoría preparatoria primer nivel, el cual se llevará a cabo en el Estadio Ramón Rivas del Bolivariano a partir del próximo 21 de mayo. Por los gigantes destacó Ezequiel Aparicio, quien fue tomado como refuerzo para representar a la Liga en esta justa estadal.